Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero Proceso Electoral Ordinario de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015 Proceso Electoral Extraordinario de Ayuntamiento del Municipio de Tixla de Guerrero 2015-2016 Reforma Electoral 2014 Producto de la Reforma Electoral de 2014, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero cambió de denominación a Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero En el ámbito nacional, el Instituto Nacional Electoral sustituyó al Instituto Federal Electoral en la organización y vigilancia de los procesos electorales, federales e incluso locales Entre otras novedades, permitió la designación de los consejeros electorales integrantes del IEPC Guerrero tras un proceso de evaluación y selección En términos de ley, el IEPC Guerrero es el órgano electoral encargado de la coordinación, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales, guiado siempre por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad Con una nueva conformación, el 11 de octubre del 2014, el Consejo General del IEPC Guerrero declaró el inicio formal del proceso electoral ordinario de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015 Geografía electoral local El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI indica que en Guerrero hay más de 3.3 millones de habitantes de los cuales 2.561.399 están registrados en el padrón electoral con corte al 15 de abril del 2015 Mientras que en la lista nominal están inscritos el 93.89% de ciudadanos que estuvieron en condiciones de votar De los cuales el 52.41% son mujeres y el 47.58% son hombres Estas cifras estuvieron vigentes durante los procesos electorales ordinario y extraordinario Actualmente ya han sido modificadas Estos electores se encuentran distribuidos en 28 distritos electorales en los que El 29 de noviembre de 2014, el IEPC Guerrero instaló sus consejos distritales electorales integrados por un consejero presidente Cuatro consejeros electorales, un secretario técnico y un representante por partido político Procesos internos y precampañas electorales Los partidos políticos que participaron en esta contienda fueron El Partido Acción Nacional El Partido Revolucionario Institucional El Partido de la Revolución Democrática El Partido del Trabajo El Partido Verde Ecologista de México Movimiento Ciudadano Partido Nueva Alianza Morena Partido Encuentro Social Partido Humanista Y con registro estatal El Partido de los Pobres de Guerrero Las precampañas dieron inicio en diferentes periodos Primero dio inicio la de gobernador, con una duración de 57 días Posteriormente, dio inicio la de diputados locales, durante un periodo de 40 días Y finalmente la de ayuntamientos, que tuvo una vigencia de 26 días Durante este periodo, los partidos políticos desarrollaron sus procesos internos de selección de candidatos Aún cuando sus actividades coincidieron con diferentes movimientos sociales Registro de Candidatos Para la elección de ayuntamientos, fueron registrados entre propietarios y suplentes 7.798 candidatos De los cuales, 1.310 fueron candidatos a presidentes municipales 1.408 candidatos a síndicos Y 5.080 candidatos a regidores Para la elección de gobernador, se registraron 9 candidatos Dos de ellos en candidatura común En cuanto a la elección de diputados locales de mayoría relativa Los registros superaron el medio millar Mientras que para diputados por el principio de representación proporcional Se registraron 148 candidatos Es importante destacar que, por primera vez en la historia de Guerrero Participaron tres candidatos independientes En los municipios de Aguacotzingo, Coetzala del Progreso Y Pedro Asencio Alquisiras Campañas electorales Por diseño legal, las campañas tuvieron un arranque diferido Entre los distintos cargos de elección popular Pero concluyendo todas el 3 de junio de 2015 Tres días antes de la jornada electoral Durante ese periodo, todos los candidatos hicieron su mayor esfuerzo Dentro de las normas establecidas por ley Para ganarse la confianza y el voto del electorado A través de mítines, reuniones vecinales Recorridos por las calles Presentando sus propuestas y proyectos Debates públicos Dentro del periodo de campañas electorales El IEPC Guerrero llevó a cabo Por primera vez en la historia electoral de nuestro Estado Dos debates públicos obligatorios Entre las y los candidatos a gobernador Los temas que se desarrollaron en estos debates fueron Política y gobierno Desarrollo social Economía Seguridad y justicia Casilla única y capacitación electoral Una de las novedades de la reforma electoral Fue la instrumentación de la casilla única Este modelo permitió que el ciudadano emitiera su voto En una sola casilla para ambas elecciones Local y federal Lo cual estableció una necesaria coordinación Entre el IEPC Guerrero y el INE Para la integración de las 4.800 mesas directivas de casilla Fueron designados 43.200 funcionarios De los cuales 4.800 fueron presidentes 9.600 secretarios 14.400 escrutadores Y 14.400 suplentes generales Se capacitaron a 1.512 capacitadores asistentes electorales Y a 249 supervisores electorales En un esquema de competencias La Junta Ejecutiva Local del INE Y el IEPC Guerrero Trabajaron en coordinación para la capacitación e integración De expedientes de los ciudadanos interesados En participar como observadores electorales Finalmente, el IEPC Guerrero Capacitó e integró los expedientes de 26 ciudadanos Que fueron turnados al Instituto Nacional Electoral Órgano que acreditó Un total de 207 observadores electorales Jornada electoral El domingo 7 de junio del 2015 La jornada electoral dio inicio con la instalación de las casillas electorales Ese día, a las 8 horas Se instalaron en sesión permanente El Consejo General del IEPC Guerrero Y sus 28 consejos distritales electorales Más de un millón de ciudadanas y ciudadanos guerrerenses Acudieron a las urnas para elegir A través de su voto Al gobernador del estado 46 diputados locales Y 81 municipios que conforman nuestro estado Para alcanzar este logro Fue necesaria la colaboración De los órganos electorales nacional y local INE e IEPC La participación de consejeros electorales del IEPC Guerrero De todo el personal operativo De los 28 consejos distritales electorales Así como la de los supervisores electorales CAES Observadores electorales Partidos políticos Y, sobre todo, de un gran número de ciudadanos Que participaron como funcionarios de mesas directivas de casilla Quienes actuaron con empeño y responsabilidad En cada una de las actividades que les fueron conferidas Para la preparación de este proceso electoral Con el único objetivo De hacer valer el mayor derecho ciudadano Establecido en nuestra Carta Magna El voto Para poder llevar a cabo la emisión del voto El IEPC Guerrero Solicitó la impresión De más de 7 millones de boletas electorales Mismas que fueron divididas en partes iguales Para cada una de las elecciones Para que se pudieran conocer resultados electorales preliminares El IEPC Guerrero Contrató los servicios de una empresa Que se encargó del manejo del programa De resultados electorales preliminares PREP Además, se habilitó un sitio web Para que los ciudadanos interesados pudieran consultar Y conocer los resultados preliminares De las tres elecciones Justicia electoral Durante el proceso electoral 2014-2015 Los partidos políticos Los ciudadanos Los ciudadanos Y los candidatos Hicieron valer el respeto a la legalidad A través de 64 quejas Que el IEPC Guerrero Integró Tramitó Y sustanció De las cuales 12 fueron procedimientos ordinarios Sancionadores Y 52 por especiales Sancionadores De las actuaciones realizadas en ambos procedimientos Se emitieron 260 acuerdos 539 notificaciones 34 diligencias de inspección 46 requerimientos 21 acuerdos de medida cautelar 22 audiencias de pruebas y alegatos 10 resoluciones Y 19 remisiones de expedientes Al Tribunal Electoral Local De igual manera Para la defensa de los derechos político-electorales Se promocionó 381 medios de impugnación Los cuales Fueron resueltos en tiempo y forma Por las autoridades jurisdiccionales competentes Dando certeza a cada una De las etapas del proceso electoral Anulación de la elección de ayuntamiento Del municipio de Tixtla de Guerrero El no a las elecciones Que acompañó prácticamente todo el proceso electoral Inhibió la participación del 82.89% De ciudadanos con derecho a votar Debido a que no se instalaron 30 casillas Correspondientes a 13 secciones Estas de un total de 54 Lo que representó la no instalación Del 44.82% De casillas correspondientes Al total de secciones Que integran el municipio Rebasando el 20% Que señala la ley Por tal motivo El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Confirmó la anulación De la elección ordinaria Decretada por el Tribunal Electoral Local Y el IEPC Guerrero Desarrolló una elección extraordinaria De ayuntamiento del municipio De Tixtla de Guerrero El 29 de noviembre De 2015 Resultados del proceso electoral Concluida la etapa final De resultados electorales Y declaración de validez Y una vez resueltos Los medios de impugnación Se consolidó la integración plural E incluyente De nuestro gobierno Esto derivado De una disposición Constitucional Que mandata La paridad de género En la postulación De candidatos A cargos de elección popular Por tal razón Se incrementó La participación De las mujeres Respecto al proceso Electoral anterior Como gobernador De nuestro estado Fue electo El candidato común De los partidos Revolucionario Institucional Y verde ecologista De México Héctor Antonio Astudillo Flores Quien recibió su constancia De mayoría El 14 de junio Mediante sesión Extraordinaria Del Consejo General Del IEPC Guerrero La 61 legislatura Del Honorable Congreso Del Estado de Guerrero Quedó integrada Por 46 diputados locales De los cuales 28 fueron electos Por el principio De mayoría relativa Y 18 por el principio De representación proporcional Con la realización De la elección Extraordinaria Del municipio De Tixla De Guerrero Se renovaron Los 81 ayuntamientos Que conforman Nuestro estado Es así Como el Consejo General Y todo el personal Que integra El Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana Del Estado de Guerrero Cumplió correctamente Con cada una De sus encomiendas Con las que Se logró El desarrollo De los procesos Electorales Ordinario De Gobernador Diputados locales Y ayuntamientos 2014-2015 Y Extraordinario De Ayuntamiento Del municipio De Tixla De Guerrero 2015-2016 El Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana Del Estado de Guerrero Agradece sinceramente A todos los ciudadanos Que, con su voto Fortalecen la democracia En nuestro estado Y depositan su confianza En las instituciones Electorales También conformadas Por ciudadanos Que buscamos Ser parte De la vida democrática De nuestro estado De Landero De la vida democrática Gracias.